Participar seis escuelitas y clubes. Participa el Club Independiente, el Club Cuyaya, mi escuelita, el Club Luján, el Centro Deportivo Municipal número 1 y el Centro Deportivo Municipal número 5. ¿De Salta Básquet vienen todos los profesionales? Sí, la verdad que es un gesto grande que tiene este equipo. Y bueno, el presidente de ellos, que es Lucho Lenti, amigo mío, por ahí viene el contacto y bueno, con un grupo de entrenadores, estaba Raza, Zambrano, Salazar, Sergio Cayata, Martín Carretero, todos venimos hace tiempo tratando de que se haga este evento y la verdad que la predisposición de ellos, porque tienen fecha en el medio de Liga Sudamericana, están jugando Liga Argentina, darse el tiempo y el espacio para poder venir a jugar con Gorriti, la verdad que es bueno. La verdad que los chicos de Gorriti, haber salido terceros en la Liga Nacional, haber participado en el Final Four, con todas las dificultades que tiene ser deportista de primera acá en Jujuy, por el trabajo, los estudios, competir contra los equipos que son semiprofesionales y algunos profesionales, la verdad que llegar terceros a competir con estos planteles de las otras provincias, la verdad que es muy valorable. Jujuy, necesitan el apoyo de las empresas privadas, del gobierno, del club, el esfuerzo, es complicado, es complicado, pero se puede hacer, nosotros tenemos que, ojalá, ojalá veamos el ejemplo de Salta Basque, empezó con el torneo federal y ahora tuvieron un equipo en Liga A y ahora en Liga B, así que yo creo que es posible.